Bueno, continuamos ahí con ustedes. Qué buena nota, la primera parte con Franco Fantuzatti. La verdad que es interesante conocer realidades. Lo venimos hablando, el club es la célula, el club es donde surge todo. Y tener la posibilidad de salir de la provincia, de llevarse a la banda, cruzar el puente carretero, encontrar estos clubes que le dan un espacio, le dan lugar a tantos chicos, a tantos niños que después se transforman en jóvenes. Y quién sabe, después sale un Gavidec, después salen revelaciones del básquet. Entonces, visibilizar a esos clubes es sin duda un propósito que no habíamos puesto cuando arrancamos el programa y que lo estamos cumpliendo. Ciro, la verdad que es interesante el diálogo con Franco. Sin lugar a dudas, la verdad que personalmente lo conocía por cuestiones de amistades a Franco. Y me interesaba dar a conocer su postura, su labor social que tiene día tras día, en besar, es lo que significa para él, su infancia, su familia, al frente del club. Y él incluso tiene un gimnasio ahí, tiene un gimnasio incluso el club. La verdad que está creciendo y es muy importante que lo visibilicemos. Y que también invitemos a todos los chicos que les interese aprender a básquet, que vayan a Clubes Aries, a todas las entidades deportivas que rondean nuestra provincia. Totalmente. Y si algún club que está escuchando y todavía no nos llegamos quiere que lleguemos, nos pueden mensajear también. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Totalmente. Y nos puede, bueno, invitar. Claro, si bien nosotros vemos ahí, pero que nos manden mensajes como que nos sentiríamos un poco... Un poco mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Pero se va a llegar en algún momento a Termas? Deberíamos. Ahí está. El club Ateneo. Lo espera, ¿eh? Al verde. El verde. Era jodido jugar los partidos ahí. Era difícil. Sí, muy difícil. Bueno, de chicos íbamos a la mañana bien temprano. Claro. Jugábamos todas las categorías y volvíamos a la siesta. Íbamos a la olla. Nos sentábamos en el escenario que tienen ahí atrás de uno de los aros. Claro. Y andaba dando vueltas por ahí por todo el centro de Termas. Hacía macana, supongo. No, no, no. ¿Se portaba bien? Siempre. Sí. ¿Vos te se portaba bien en Termas? Sí, sí, sí. Perfecto. Tenemos la segunda parte, Ciro. Exactamente. La segunda parte con el presidente, con el joven presidente que tiene el Club de Sares. Le presentamos nuevamente a los espectadores de 100% Basket esta primera parte en la visita al querido Club de Sares. Nombrabas a Nahum, también hermano de Phillip. ¿Cómo llegan los loquets al Club de Sares? Y los loquets se han criado aquí desde chicos. Creo que Phillip ha llegado a los tres años al barrio. Y bueno, se han criado aquí, viven a la vuelta. Esto antes no estaba cerrado. Nosotros cruzábamos, íbamos a la casa de Phillip. Volvíamos, tenía su gimnasio, entrenábamos allá y veníamos a jugar aquí. Descalzo, en medio del sol, como buenos santiagueños, obviamente. Y no nos sacaban de aquí. Era todo el día. Hoy Phillip está como vicepresidente. O sea, cuando Phillip me manda el mensaje, yo estaba en el gimnasio pintando. Y me dice, bro, tengo una noticia. No te imaginas dónde voy a jugar. No, me estás jodiendo. Sinceramente pensaba que iba a ser Kimsa. Y si no, voy a Olímpico. Oh, la alegría. Y de ahí se ha dado el, bueno, vamos a institucionalizarlo más al club. Phillip quiere ser presidente, obvio. O sea, sin dudarlo. Es nuestro lugar, creo. O sea, toda persona que da un club, su momento más feliz en la vida es el club en la infancia. Porque cuando somos chicos, es nuestro momento feliz. Y después somos grandes y vienen las cosas feas que trae la vida. Por eso tratamos de, es nuestra forma de cambiar un poquito el mundo. Creo yo, tengo una teoría fanático de Tupac. Si jodemos la vida de los niños, la jodemos todas. Hemos tenido dos casos muy importantes con la familia Locker. Que ha sido cuando venía Nahum, nosotros hemos hecho que hablen inglés. Y los chicos, lo único que han preguntado es, si yo estudio, ¿puedo llegar como él? ¿Por qué? Porque es un chico que ha salido de la vuelta, es del barrio, es de la banda, y termina trabajando muy bien en Estados Unidos, jugando en la liga universitaria. Es un motivante. Y después viene Phillip y los chicos, ah, ¿yo puedo ser como él? Yo puedo ser como él, ¿entiendes? Y ya tiene un motivo. Son dos excelentes personas, excelentes padres, excelentes maridos, excelentes amigos. O sea, creo que nos ayuda un montón eso, tener esas figuras tan importantes como son los dos. Porque Nahum también, o sea, es un logro muy grande lo de Nahum. Una vez me ha pasado, una chiquita me dice, Nah, a mi papi ni le importa a nosotros. ¿Cómo haces vos? ¿Me entiendes? Y bueno, tenemos que darle el lugar seguro aquí. El profe Fer hace un trabajo, no sé, es impagable lo que hace. Es una figura importante para nosotros en el club. La verdad que él es una base. Nosotros podemos hacer el trabajo, conseguir, darles, pero su figura para ellos más importante es su profesor. Actualmente sos el presidente. ¿Qué significa ocupar ese rol aquí en Besares y verlo al club creciendo día a día? Y me ha sido difícil. Yo la he pateado mucho. Porque es un rol que, no sé, nunca había estado preparado. Nunca lo había pensado tampoco. Siempre mi abuela hacía cosas para el club. Enseñaba corte, o sea, años. Y era, por lo que se dice siempre, no la he conocido yo a mi abuela, era muy chico cuando fallido. Que ella estaba para todos y ella andaba peleando al frente. Era una referente mujer. Y en esa época que había que ocupar los lugares, las mujeres no podían entrar mucho. Y me da mucho orgullo verla a mi mamá, como siempre trabajaba también. Hoy en día se cruza y sigue bajiendo. Y pelea por el club. O sea, no sé, es algo que me va a marcar, creo, toda la vida a mí en lo personal. Y deseo hacerlo bien. Cada vez que un chico salga de la calle, siempre digo lo mismo. Creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Eso, en eso me enfoco. No sé, yo quiero que nunca me toque ver. Nosotros hemos, todo sea maximizado cuando perdemos a mi hermano. Y de verdad, no quisiera que ninguna familia pase eso nuevamente. Porque lo que nos ha costado a nosotros y nos cuesta hoy en día, ya van a ser diez años los de mi hermano, creo que no quisiera que ninguna familia pase. Ninguna. Y por eso tenemos a los chicos con deporte. Yo sé que lo vamos a hacer. Estudiado por esto. Y de verdad, es muy bueno el deporte. A nosotros nos ha salvado mucho. Creo que a la mayoría. Vemos historias de todos los mejores jugadores. Son historias que el club de barrio te salva la vida. ¿Objetivos a corto o a largo plazo que tengan para la institución? Creo que el mayor objetivo es eso. Ponernos bien institucionalmente. Y de ahí, de a poco, se irían dando las cosas. Ya tenemos proyectos, pero nos falta la firma para ser institución correctamente. y ya podríamos, si nos dan la firma, nosotros ya empezamos a participar en la Liga Capitalina, que eso es un logro muy grande para el barrio, para un club tan chico. Y después vendrán viniendo solos. Somos muy de que el universo nos ayuda constantemente. Todos los días, algo nuevo. Algún día soñaremos con un tinglado que sé que se va a dar, pero somos nuevos. No hace ni tres años que hemos empezado. Y de verdad, todos los logros que hemos tenido, creo que es muy bueno. Es muy rápido. Y es con ganas y disfrutando todo. Así es para los chicos, no es para nosotros. Ponemos mucho de nuestro trabajo también en lo que es dinero, porque creo que eso es ser el fanático. El fanático verdadero es el que da. Da. Porque nosotros recibimos la sonrisa, que los chicos sean buenos chicos. Felicitarte por esta mirada social que tienes para con los chicos, mezclando aquí el Club de Sales. Te felicito por todo eso. Y muchas gracias por recibirnos aquí con el equipo de 100% Vasco. A nosotros agradecidos, porque esto nos ayuda, nos motiva a los chicos. Les encantan las cámaras. Hoy TikTok, todas esas cosas. Y bueno, hoy estamos creciendo. Ya van a haber mayor actividad. A la grande ahora ya hemos hecho para que empecemos hip hop, todo relacionado con el basque. Los chicos bailan. Buscar lo que hoy los chicos necesitan, porque no nos quedamos con buscar lo que a nosotros nos gustaba. Sino ellos, pensar en ellos. Así que gracias a ustedes por venir. Esto nos da un aliento, nos ayuda y nos empuja a que vamos por buen camino. Muy bien, continuamos ahí después de lo que fue la segunda parte del primer bloque de lo que es la visita al Club de Sales. Qué lindo escucharlo, qué lindo tener las declaraciones directas, como decíamos, de los protagonistas. Pero bueno, yo en particular, en lo que fue el programa anterior, bueno, en realidad hace varios programas que vengo, con el deseo, con las ganas de verlos a ustedes lanzando al aro en ese desafío que a mí en particular se me hizo complicadísimo. Pero bueno, verlos a ustedes es un poco más agradable, porque uno lo ve desde afuera, ¿me entendés? Tenemos el desafío que han estado disputando ustedes en Esportivo Colón, muchachos. Ciro. Había que cerrar el círculo con Juan Carlos y Turre y bueno, jugamos por la coca, por decirlo. Titi y Turre que obviamente tiene un problema en el hombro, le dimos el changüí y nosotros de tercera dimensión creo que nos hemos defraudado. Sí, usted por la coca se transforma. Mirá, no estoy tomando gaseosa, pero por la coca de Ciro sí. Claro, pero solamente por el hecho de que va a tener premio, ya se motiva demasiado, ¿no? Y hay que quedar bien ante las cámaras, me parece que uno tiene una vida atrás y no puede dar un paso en falso. Viste que por ahí disputás un picadito con tus amigos y por la coca se cuenta que estás jugando por la Champions. O por la cancha. Por la cancha, vení a hablar, te transformás, cometés fules totalmente agresivos, antideportivo. Antideportivo. Todo queda en la cancha. Ustedes estuvieron bien, ¿eh? No, 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 bastante sano, muy amigable y disfrutamos, ¿no? Risa de por medio. Marce García en las cámaras, Titi y Turre, Ciro Gutiérrez. Se sigue afirmando el dato de que cuando va a Marce ganamos, ¿eh? No, no, por favor. Hay una teoría, hay un mito. Se fue el pato que disteció. Hay una teoría ahí que, bueno, hay que seguir comprobando. Bueno, lástima que Pato ahora salió, perdón, Marce salió de vacaciones. Así, ¿no? No lo tenemos. Bueno, habrá que romper el mito, entonces. Así es. Bueno, muchachos, vamos a ir con el desafío, ¿eh? Estuvieron ahí disputando un duro desafío de triples con Titi Turre en la visita a Esportivo Colón y nosotros lo presentamos. Vamos a hacer tres tiros. Elija las ubicaciones que quiera y vamos a ver después por qué jugamos. Bueno, ya empezó metiendo presión. Con el tendón cortado, ¿eh? A ver, nos regaló una vida, ¿eh? Fía de un poquito más atrás. Vos que tienes todos los tendones sanos, los ligamentos, rapeas y todo. Bueno, primero, toma. Me han contado que ha ido a práctica. Ha ido a práctica el muchacho. Desde la banda, mira, para todo el mundo. ¿Cómo venimos hoy? Mira, ¿no? Me parece que no podemos fichar a Titi, ¿eh? No tiene club. Y bueno, para ganarlo, para ganarlo. De donde quiera. Para ganarlo. Próximo jugador, Colón. Mira que... Mira que hay que arreglar con el jugador por fila, ¿eh? Ahí va. ¡Ah! ¡Ah, Raúl! ¡Qué tal! Chival directo de Esportivo Colón. Pero ahora... ¡Uh! Ahí llegó a pisa línea de salvar aquí, ¿vale? Tiene la camiseta de Jede ahí abajo de la choma, me dice aquí el camarógrafo. ¡Oh! Un tiro le bastó a Jauli Humann para precalentar la muñeca. El último tiro va pisando línea nuevamente, pero no vio nada el juez. De todas maneras, eso, por ejemplo, tiene la posibilidad. E igualmente... ¿La última? Lindo el espadro. Parece empatar. ¡Oh! 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 ¿Estás listo? ¿Como el definador también? No, no, te doy los honores. ¡Baja esto! Dale, ¡baja esto! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja! ¡Con toda la presión! ¡Aja! ¡Y ya está! ¡Lo damos por empatado! ¡Ya! ¡Dale! ¡Por el triunfo! ¡Ah, bueno! ¡Empatamos nomás! ¡Vamos a ver a otra cancha! ¡Vamos a ver a otra cancha que nos depare el futuro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡QuéEsísimo! ¡Vamos a ver!